This is the podcast I look better than a boss You don't wanna get exposed Keep the secrets out of your tongue No se cuentan los secretos del boss Usando la calle como pasarela Pistola en cuenero, pregaste que le La sombra en los ojos parece acuarela Go back to basic, Christine Anguilera Y no se que puede fallar Casi cien por cien me enamora Pero tu tambien se me perrea, se me perrea Y no se que puede fallar Casi cien por cien me vi enamora Pero tu tambien se me perrea Pero, espera, espera, espérate Un segundo para explicarte En tus sueños enamorarte Porque tengo lo que tu quieres Lo que tu quieres Lo que quieres tu Un besito sabe agobarlo Si tu apagas se prendo la luz No tengo lo que llena el menú Ese que quiere me quiere me Yo se que quiere solo acarreme y sueltame Boom boom Quiere me quiere me Yo se que quiere solo acarreme y sueltame Boom boom Yo pienso todos los días en tu carita Y el día que me vas a mi escribo cosa bonita Tu recuerdo no se quita Mi boca te necesita Te dijeron que yo siempre ando a la calle ¿Para que voy a mentir? Del diálogo de tu amigo que se calle Si no lo mando a partir Tu data que cada día se parece mas a mi No me enojo si yo tengo estilo para repartir Represa pero no original Pero yo un amor para ti Y no se que fue fallar Casi 100% Te dijeron ahora Pero tú también Si me peleas Si me peleas Y no se que fue fallar Casi 100% Te dijeron ahora Pero tú también Si me peleas Lo que sabes lo que mereces No se tiene lo mismo dos veces Anda sabiendo que Si me voy No me verás Volver Y ahora estamos en el Conde te traes Y ya no pienso En lo que estoy haciendo También Si le metemos No te sabes como es Pero baby Estoy aquí Estoy haciéndolo Te haciéndolo Todas las horas pasando Puedo esperar Para verte a una de más Mamá Ya no puedo honrar Un reto más Que ya no puedo esperar L-A-T-I-N-A Como mi chica en Colombia Ecuador y Panamá Argentina N-A Un paseo por mi city Te vas a querer mudar Paso como mi tarjeta Nunca rechazada La comida violeta La zona automizada No tiene cara En el estudio Y tanto como así No importara Luego me da el desloj Noticias Los monteros Se pelean por la primicia El loco nuevo Una delicia Y no se que fue fallar Casi 100% Te voy a enamorar Pero tú también Se me espera Se me espera Y yo se que fue fallar Casi 100% Te voy a enamorar Pero tú también Se me espera T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias.